hola hola bonita te voy a dejar varios modelos de blusas en tendencia blusas que debes tener para esta época de calorcito así que yo espero y todas sean de tu agrado porque son muy cómodas muy casuales pero muy modernas recuerda que es muy importante sentirte bien y verte bien y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!